Hay buenas razones para conocer Beneficios de la manzana Propiedades y contraindicaciones de la manzana Beneficios Es suficiente comer una manzana al día para prevenir enfermedades y estar menos propensas a fumar Hidrata el organismo Reduce la acumulación de líquidos Baja la presión arterial Depura y limpia la sangre Previene problemas cardiovasculares Reduce los calambres en las piernas y en los pies Disminuye el estreñimiento y reduce las diarreas Ayuda a reducir los niveles de azúcar Ayuda a bajar de peso y sentir más energía Evita que se acumule colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos Aumenta la inteligencia por su aporte de azúcares buenos para el cerebro Propiedades Contiene potasio que sirve para controlar la presión arterial y reducir el riesgo de sufrir ataque cardíaco Contiene ácidos como el tartárico y el málico que ayudan a digerir las grasas Contraindicaciones No se deben comer manzanas a toda prisa y sin masticarlas bien No comelas antes de que maduren Las manzanas ácidas son perjudiciales para las personas que sufren de estreñimiento y afecciones graves del estómago No se deben comer muchas manzanas porque pueden causar diarrea No se deben comer manzanas sin lavarlas bien No se debe basar una alimentación con solo manzanas Se puede comer manzanas a cualquier edad Niños, adolescentes, jóvenes, adultas y de tercera edad ¡Qué ricas son! Te pido especialmente que compartas este video con tus amistades Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar Suscríbete, haz clic en me gusta, envíame tus comentarios